Miren más, miren mucho Cuando estoy conmigo me siento protegido Porque ella me cuida cuando estoy dormido Cuando estoy con ella me siento contento Pues me hace reír casi todo el tiempo Desde que nací me compartió su inmensa amor Con sus abrazos me deja mi dolor Ya me quiere con todo su amor Es tan hermosa como una flor Es tan brillante como el sol Siempre estará en mi corazón Y antes que tenga que partir No le tengo que decir Te quiero amar Eres el ángel que me da felicidad El luz que me guía Cuando solo hay oscuridad Te quiero decir Que no sé por ti Mi mundo no tendría color Si es color gris Sin amor Sin magia Sin calor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Ya me abraza cuando tengo miedo Estar en sus brazos es como estar en el cielo Siempre seré su pequeño Me consuela cuando tengo un mal sueño Es la estrella que ilumina mi sendero Ella es mi amiga, es mi guía, es mi mundo entero Está conmigo a cada instante Y su cariño siempre es constante Es que sin ella nadie soy Mi cariño se lo doy Con ella nunca he de sufrir Y esto le voy a repetir Quiero mamá Eres el ángel que me da felicidad El Dios que me guía Cuando solo hay oscuridad Quiero decir que no sé por ti Mi mundo no tendría color Sería solo gris Sin amor Sin nada Sin calor